Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a Café con un Trader. Hoy tengo el placer de entrevistar a un profesor, doctor en la Universidad de Sevilla, autor de libros de blockchain y especialista en valoración de empresas. Él es Ismael Santiago. No os lo perdáis porque vais a flipar con lo que nos va a comentar hoy acerca del mundo de las criptomonedas. Así que no os vayáis, que empezamos. Estamos con Ismael Santiago, especialista en criptomonedas, profesor de universidad, doctor. Bueno, nos lo va a contar él mejor, ¿no? Ismael, cuéntanos un poquillo, ¿cuál es tu historia? Porque hoy yo creo que va a ser realmente interesante lo que vamos a tratar aquí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, Sergio, a este programa y espero que aporte cosas interesantes y que se entretenga el público. Bueno, pues yo, como comentaron, yo soy un emprendedor frustrado. Es decir, no, no frustrado. Un emprendedor que ha sabido aprender de todos los fracasos continuados que ha tenido en el emprendimiento. Entonces, yo he estado mucho tiempo asesorando empresas en incubadoras tecnológicas. Te puedo decir que más de un centenar de empresas tecnológicas he ayudado a crear. Algunas de ellas, pues bueno, pues están en proceso de salida al BM Growth, por ejemplo, CIG, ¿no? Que es una empresa sevillana que lo está haciendo muy bien en el ámbito de la economía circular y en lo que es el desarrollo de tecnología, información y comunicación. Y bueno, yo no me he conformado nunca con dar clase y leer y ser consultor. A mí me gusta el barro, a mí me gusta mojarme. Y entonces, bueno, pues yo en el tema del trading, en el tema de la bolsa, yo empecé mis primeras inversiones con 14 años y con unas inversiones rarísimas, ¿no? De que a día de hoy día, pero este muchacho, ¿en qué está invirtiendo? Invertía en Cofir, invertía en Soto Grande, invertía en European Papers, chicharrazos de estos, que son alucinantes y que bueno, y que con el tema del análisis técnico, con las medias móviles, pues uno pensaba, bueno, pues que, bueno, que iba a ser magnífico, que iba a ganar mucho dinero y tal, ¿no? Bueno, y eso al final, ese pasión que siempre he tenido por los mercados financieros y de practicarlo desde pequeño y sobre todo el emprendimiento y la economía, pues bueno, pues me ha llevado, bueno, pues a investigar, indagar, a emprender, ¿no? Si nos centramos en el tema de las criptomonedas, yo empiezo a hacer cosas en el 2014. En el 2000, antes del 2014, 2011, me vino, me vino, pues uno de los emprendedores a los que yo asesoraba, mi incubadora de empresas tecnológicas, ahí aquí en Andalucía, y me comentaba un tema de un bizcoito, ¿no? Me pareció algo alucinante, porque en esa época todavía, ¿entiendes? Pues no tenía yo, pues, hecho ni una tesis doctoral, pero sí que estaba ya investigando temas de lo que era la valoración de los intangibles, ¿no? Que mi tesis doctoral se basa en eso, en la valoración de los activos intangibles, lo que pasa es que se centró en el sector biotecnológico, ¿no? Pero sobre todo el valor de los intangibles, la importancia del capital humano, del capital estructural, del capital relacional, de la exponencialidad, que pueda adoptar un valor, ¿no? Y al final, ¿no? Pues la dificultad, ¿no? De la valoración de lo que es el fondo de comercio, ¿no? Entonces, bueno, llegamos 2014 y con una serie de personas creamos, pues, una aplicación que se descargaba en Google Play, no tuvo éxito, pero tuvo su descarga, ¿eh? Que se llamaba Westchart, que lo que hacía es análisis técnico de las principales casas de cambio que había de criptomonedas, concretamente, estaba hablando de Bitcoin, ¿no? Porque al final ahí la importancia era Bitcoin y todavía Ethereum no era nada y tenías ahí alguna, hay una y otra más, quizás Ripple, pero bueno, sobre todo nos centramos en análisis técnico de Bitcoin, conocedores técnicos y demás. Lógicamente, la casa de cambio es más importante en esa época de MTGOS, ya sabemos lo que pasó con MTGOS. Y algunas otras que estaban también empezando, que a día de hoy son muy representativas, como era el caso de Vitextam, ¿no? Y entonces, bueno, pues, lo curioso es que te hacía eso, te hacía tus estrategias de análisis técnico con tus medios móviles, con tus aceleradores Mazdi, con tus bandas de Bollinger, ¿no? Y eso lo programamos. No con geotracción. Tuvo mucha repercusión mediática en esa época, y bueno, y al final, pues, por el motivo que sea X, porque no hubo capital, porque el equipo humano no estaba bien consolidado, por los motivos que sean, pues bueno, pues no salió bien, no estuvo éxito, ¿no? En términos de éxito real, ¿no? Después de eso, pues bueno, pues en el año 2017, yo sigo como profesor universitario, yo hago mi tesis doctoral, yo ya empiezo a indagar bien en el tema este de las criptomonedas, y ya lanzo, creo que voy a lanzar una ICO, ¿no? Te hablo de final 2017, principio de 2018, que a lo mejor de oídas te suena algo, una intentona, porque no se puede decir otra cosa, que fue una intentona, de crear, pues, una criptomonedas, o un token, mejor dicho, relacionado con el tema del aceite de oliva, ¿no? Una especie, bueno, la idea inicial era que es crear lo que a día de hoy se termina una stable coin, pero que además, pues pudiera tener las funciones del fallido mercado de futuro del aceite de oliva que hubo sobre el 2000 en España, ¿no? Había una tecnología que era nueva, que era escalable, que era barata, que te podía permitir perfectamente hacer, pues, de cleaning house, como es el caso de la blockchain de Ethereum, y su smart contract, y dije, joder, esta es la mía, ¿no? Y nada, salió mucho en los medios, el aceite de oliva, hicimos un estudio financiero y nos dimos cuenta que el sector tiene un problema muy importante y sigue teniendo muy importante el sector del aceite de oliva, que es que más del 80% de los costes del sector y de las empresas, de igual que sea una almazada o una gran empresa exportadora, envasadora, ¿no? O sea, con sur, de igual, ¿no? Pues tienen unos costes de aprovisionamiento entre el 70% y el 90%. Entonces hicimos un estudio, a partir de valoraciones por Equity Free Cash Flow, valoramos el intangible, y el intangible lo que supusimos fue lo siguiente. Si reducimos el 5% de los costes de aprovisionamiento gracias a la tecnología blockchain y a la desinterminación que hacía blockchain, ¿cuánto valor nos saldría? ¿Cuánto valor nos saldría de mercado? Esta tecnología que se iba a materializar en un criptoactivo llamado OlivaCoin. Y nos salía 200 millones de euros, ¿no? Vivimos la agonización desde Oliva, que era el principal multinacional de aceite de oliva del mundo, y dijimos, joder, pues ya está, el Uber del aceite de oliva, y todo el mundo se puso a hablar del Uber del aceite de oliva. ¿Qué pasó? Pues íbamos a hacer una ICO, había unos inversores iniciales interesados, un buen equipo bien armado, llegó una carta de la CNMV, dijeron, esto no lo podía hacer, está sometido a la ley de valores, si ejecutáis la ICO y sacáis la criptomoneda, pues ha tenido las consecuencias de 600.000 euros de multicarce. Automático, ¿eh? Automático. La CNMV, entiendes, me dio, entiendes, como el escabello, ¿no? Como el ciencia de los toros, ¿no? Y nada, y ahí automáticamente murió, murió la criptomoneda del aceite de oliva, pero yo continué, ¿no? Yo continué y al final, pues, todo derivó en una cosa que ahora se denomina, que no deja de ser como una incubadora de asesoramiento de proyectos en el ámbito de blockchain, que se llama OlivaChain, ¿no? Y eso, pues, nos ha permitido centrarnos en lo que es el IMAX de maíz, de lo que es de la blockchain, de lo que está activo, sobre todo en el ámbito del DEFI, y colaboramos, por ejemplo, con una empresa comercializadora eléctrica de autoconsumo, de temas de plantas fotovoltaicas y demás, y estamos como, bueno, pues, como investigadores para desarrollar una criptomoneda, bueno, mejor un criptoactivo, mejor porque ya veremos la diferencia de criptomoneda, criptoactivo y token, si quieren lo veremos, pues, crear un criptoactivo que permitiera, pues, el canjeo con los derechos de emisión de CO2 por parte de las empresas. Pues, bueno, pues, montamos el proyecto, el modelo de negocio, lo queríamos orientar muy mucho al DEFI, porque hay mucha liquidez, y porque veíamos que podía ser un mecanismo muy interesante de financiación del sector eléctrico, lo presentamos a la sandbox, otra vez, otra vez que no hemos tenido suerte, y nos dejan fuera. El único proyecto que había relacionado con el tema de medioambiental, que relacionaba criptoactivo, relacionaba DEFI, relacionaba medioambiente, relacionaba descarbonización, un estudio que le pasamos de más de 100 hojas a la CNMV. Tuvimos una reunión de cinco personas de la CNMV tirando a matar, preguntando, y todas las preguntas, lógicamente, se las resolvimos, y hasta llegamos al punto en que le gustó muchísimo el proyecto, porque se dieron cuenta de que podía ser un revulsivo a la hora de crear un mecanismo descentralizado para la financiación de lo que son todos proyectos energéticos renovables, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues, bueno, al final no ha habido suerte, es verdad que no íbamos de la mano de ningún banco, y bueno, pues otra vez será, ¿no? Luego, por eso te digo que al final todo se reduce a emprendimientos fallidos, pero yo estoy muy insatisfecho del capital adquirido por esos fracasos, o sea, yo puedo enseñar de los fracasos que yo he tenido personalmente cuando emprendo. Entonces, cuando eso le suma, pues bueno, conocimiento científico de muchísimos años, más también experiencia pedagógica de más de 11 años dando clases en asignaturas relacionadas con finanzas como valoración de empresas, finanzas a corto plazo y sistemas y mercados financieros, pues al final, pues te queda pues un regusto rico, ¿entiendes? Y al final dices, bueno, pero, y eso ha derivado en cuatro libros de los cuales tres están relacionados con el tema de blockchain, y la única cosa que sí ha funcionado, y ahí lo dejo, es desarrollar, al final desarrollar el mercado de futuro del aceite y oliva, pero no desarrollamos con una empresa rusa que se llamaba Opium, Opium Network, es una empresa bastante destacable en el ámbito de lo que es el ámbito de EFI, y sé que no es el mercado de futuro del aceite y oliva, pero es de ellos, nosotros asesoramos en crear el modelo de negocio, en crear el contrato, en crear el smart contract, en conectarlo con el oráculo, y funciona. Ya lo dejamos en manos de esta empresa rusa, la empresa rusa sacó como un paper en medio de cómo se utilizaba este mercado de futuro, y eso quizás sea la mayor victoria que yo he obtenido en estos continuos fracasos de emprendimiento, pero de continuo aprendizaje y de capital de aprendizaje positivo. La verdad es que es una pena, Ismael, que teniendo esas ideas en España, que no podamos sacar adelante todos estos proyectos y que se tengan que ir a otro país, pues es realmente una pena. Es que se llevan las manos a la cabeza cuando se nos han ido como si fueran traidores, y había que pasarlos por guillotinas, porque gente que es talentosa creando contenido, en vez de que se le da medio y que se le trata bien, se les maltrata, y deciden irse libremente a otro sitio a desarrollar su actividad para mejorar su actividad. Ay, es que la fiscalía y demás. Si es que lo decía Unamuno, Unamuno decía que inventen los demás, que inventen nosotros, y así España nos va. Entonces, a mí me gustaría pensar que la Sandbox, además de ser una ventanilla única que el gobierno actual ha creado a la banca actual pagado con medios públicos, que realmente haya proyectos de emprendimiento de innovación, aunque no sean míos, pero que realmente se desarrollen. Eso es como esperar que en el desarrollo de Internet y del comercio electrónico de AT&T salieran Google, salieran Facebook, salieran Amazon. Entonces, claro, las operadoras o los grandes bancos desarrollan sus proyectos y esos proyectos son los que van a cambiar el mundo. Es que no ha sido así. Es que Estados Unidos ha demostrado que es lo contrario. Es decir, si es que Google fue a Telefónica para vender su algoritmo, y fue justamente coincidiendo en la época de la compra de laicos. ¿Se acuerdan de laicos? Nadie se acuerda de laicos, ni de Terra, imagínense. Y se lo quise vender a Terra y por un millón de míseros dólares fueron directamente ser J.D. y Larry Page y los recibieron en un pasillo y los largarán en un pasillo. Telefónica se ha tomado esa libertad, pero eso hay que decirlo. Y a día de hoy ¿qué pasa? Como nadie le hizo caso a esos señores, tuvieron que emprender ya por las malas. Dijeron, sacrificamos nuestro tesis doctoral y vamos a sacar el PageRank y vamos a sacar Google. El resto de la historia pues ya está. Una empresa trillonaria y la información y la búsqueda de información y la nueva biblioteca de Alejandría pues se llama Google. Vamos a hablar si te parece, Ismael, de la parte de las criptomonedas porque bueno, has escrito varios libros Introducción a Blockchain y Criptomonedas La nueva economía a Blockchain y bueno, a mí me gustaría porque bueno, sabes que la mayor parte de nuestros oyentes son inversores o son traders que lo que tratan es de buscar más que desde la parte fundamental de la inversión en la criptomoneda lo que tratan es de hacer pues inversiones más especulativas intentando buscar pues movimientos azistas como los que hemos tenido este año y también bajistas cuando llega el momento pero hay una cosa que a mí me gustaría poder hablar contigo y a ver si nos puedes ayudar que es cómo podemos encontrar cómo podemos valorar un proyecto de criptomonedas es decir dónde podemos buscar esa información para decir es que este proyecto es bueno y por tanto no solamente voy a invertir de manera especulativa intentando comprar en un momento dado sino quiero decir que tiene un valor intrínseco por detrás y que no es como mucha gente dice humo porque mucha gente dice no, es que las criptomonedas son humo que al fin y al cabo pues es un mercado especulativo en el que la gente únicamente pues quiere pegar un pelotazo desde el punto de vista económico pero que por detrás no hay nada no sé si tienes alguna referencia a algún sitio en el que uno pueda decir no, sí, sí sí, mira por ejemplo vamos a poner un ejemplo que es muy reciente que es un meme es un criptomeme que es Dogecoin es decir ¿cómo que Dogecoin ha llegado a tener pues una capitalización de mercado superior por ejemplo al Banco de Santander ¿cómo es posible eso? yo tampoco lo entiendo pero bueno vamos a aplicar las metodologías de múltiplos comparables con Dogecoin por ejemplo a ver si nos vamos a Dogecoin y vemos su información lo bueno que tiene las criptomonedas cosas que no tiene la mayoría de lo que es el mercado FIA y el mercado financiero organizado es que existe total transparencia gracias a la blockchain la transacción por mínima que sea está registrada ya sea de un cripto activo o ya sea de un contato inteligente ¿no? entonces eso bueno pues que toda la información esté disponible a cualquiera en un registro público que es una blockchain eso ya es una novedad ¿por qué? porque hay una cosa que en finanza y en bolsa se llama la simetría de la información y la simetría de la información siempre beneficia a los mismos ¿no? que al final no es lo mismo ser la señora Botín que ser un pequeño trader ¿entiendes? de Trebujena ¿de acuerdo? porque la información que tiene uno no es la información que tiene otro y esa información lógicamente pues juega a beneficio de uno en detrimento de otro ¿no? no estamos hablando de transparencia estamos hablando de ventaja de información de acceso más rápido que es lo normal al final porque si no si todo el mundo pudiera acceder a la misma información con el mismo poder pues a lo mejor no había tanta volatilidad pero tampoco a lo mejor al no existir tanta volatilidad tampoco existía tanto interés de mercado ¿no? pero bueno si nos centramos en el tema de Dogecoin donde hemos dicho donde la importancia de los criptoactivos es la blockchain que es pues una base de atro descentralizada donde se registran las transacciones y que gracias a la criptografía pues la información que aparece ahí no la puedes manipular luego la velocidad es sí o sí luego tenemos un mecanismo de trazabilidad de la información extraordinario y además que esa información pues cuenta lógicamente pues con un registro de tiempo y la grandísima dificultad de poder manipular y cambiar la información y la realidad existente en la información de los bloques de la cadena de bloques ¿no? y entonces bueno pues si nos vamos a Dogecoin y vemos la información que nos proporciona vemos que solo 10 direcciones 10 direcciones tienen más del 44% de los Dogecoin desde el año 2017 hay un sitio que se llama GitHub pues en GitHub no hay nada nuevo de código ni hay movimiento desde 2017 no hay capital humano desarrollando Dogecoin no hay desarrolladores que estén apoyando el proyecto un proyecto que está parado es decir es como oye es como si tú eres un ángel inversor quieres apoyar a un proyecto de emprendedores y apoyas el proyecto pero los emprendedores se van eso es Dogecoin encima que está demostrado que tú vas a GitHub y ves que no hay desarrolladores que estén apoyando el proyecto un proyecto que esté parado luego uno va a la GitHub de las contribuciones que se han hecho en este CryptoMeme y nada luego está mintiendo el señor Elon Musk por cierto y después si nos vamos a la ley de Mezcal para calcular el valor de la red pues sale que la verdad que la cotización o la capitalización que tiene que tener Dogecoin son 10 veces menos que la capitalización actual de mercado si nos vamos por ejemplo a las teorías de aplicaciones por múltiplo que se han desarrollado sobre la ley de Mezcal y cogemos un ratio que es un ratio como en la enlace fundamental muy empleado como puede ser el PER pues bueno ese ratio de Mezcal que podría ser capitalización de mercado dividido entre el número de usuarios activos en la red es que te sale automáticamente que el valor de Dogecoin debería ser 10 veces menos un proyecto que no tiene desarrolladores que el valor de red es nada nada porque no hay desarrolladores que estén apoyando el proyecto y donde donde solo en 10 direcciones tiene más del 44% una empresa que avalia 70.000 millones en blanco y en botella no hace falta ser trader pero dame no hace falta ser perdame el término gilipollas porque al final uno se da cuenta de que eso es una estafa y apoyo a ese tipo de proyectos es una estafa que ahora el señor Elon Musk empiece a meter desarrolladores a manta y que se sostenga un reflejo en GitHub eso es bueno que tiene blockchain que en GitHub veríamos que hay movimiento que hay capital humano que hay desarrolladores apoyando el proyecto pues automáticamente empezaría a tener sentido en la valoración por la ley de Mefkar de Doge porque habría un mayor de número de usuarios activos en la red la métrica de la ley de Mefkar podríamos emplear capitalización de mercado dividido entre el número de usuarios activos en la red número de usuarios activos en la red de dónde sacamos la información la podemos sacar de GitHub si hay realmente grupos de desarrolladores que estén haciendo algo algo en esta criptomoneda si vemos que está parada desde 2017 y también vemos que está en muy muy pocas manos concentrado el capital de esta criptomoneda pues en blanco y en botella aquí no hay ni modelo de negocio ni hay proyectos ni hay capital humano ni nada de nada luego automáticamente uno pues puede utilizar el Dogecoin pero como una especulación salvaje y y y para hacer trading y swimming pero pero poco más pero sabiendo que lo que tiene entre manos es lo que es es como se domina un shitcoin una mierda de moneda y te quería preguntar también porque teniendo esa posibilidad ¿no? de poder valorar de esta manera las criptomonedas ¿sabes más o menos cuál tendría que ser por esos fundamentales la valoración o la capitalización de Bitcoin o Ethereum que es la que más suelen habitualmente utilizar si está si está más cara si está barata teóricamente porque siempre hablamos de valoraciones teóricas ¿no? pero pero con estas caídas que hemos tenido muchos inversores dicen es que ahora mismo está barata para poder comprarla y otros dicen que no que está cara que el Bitcoin no vale nada por eso es importante ¿no? poder poner esto encima de la mesa y tratar de de ver ¿no? qué hay por detrás y qué valoración se puede hacer de todo de todo esto sobre todo de las más importantes vale pues si vamos a Bitcoin una empresa es decir Bitcoin no vale nada bueno mínimo bueno si nos ponemos ricardiano pues David Ricardo a lo mejor Bitcoin vale lo que cuesta producirla ¿no? después veremos los beneficios que tiene pero hombre es decir el coste de producir Bitcoin no es cero a día de hoy un minero un minero le cuesta producir un Bitcoin aplicando la metodología de Hayes en torno a seis algo más de seis mil dólares algo más de seis mil dólares por Bitcoin luego de seis mil dólares por Bitcoin que es lo que le cuesta ¿eh? le cuesta en energía que consume mucha energía y también equipamiento informático de los más avanzados luego de seis mil a treinta cuarenta cincuenta o sesenta imagina el margen el tema de es que no es no es el Bitcoin no es medioambientalmente sostenible el treinta por ciento del minado que se hace en Bitcoin se hace con energía renovable el setenta por ciento restante es verdad que no se emplea energía renovable ¿por qué? porque los principales pools de minería están en Mongolia están en China ¿y qué pasa? que en Mongolia y en China utilizan pues los medios que tienen para producir energía es verdad que es carbón que es contaminante vale que las tierras raras no son contaminantes que extraer tierras raras no es contaminante somos tontos nos chupamos el dedo ¿o qué? no es que es verdad las emisiones de CO2 y el empleo que hacemos del petróleo pues lógicamente es contaminante no es sostenible y demás y cuando tú utilizas las tierras raras cuando utilizas cobalto cuando tú citas cuando tú tienes que cuadruplicar o triplicar la producción de cobre porque claro un coche eléctrico tiene tres veces más cobre que un coche normal los aerogeneradores están hechos de cobre luego no hay cobre claro el cobre está en máximo claro lógicamente luego que eso es sostenible ¿y de quién es propiedad de las tierras raras? es más de un 75% de China así que esta guerrita que se tienen preocupante entre China y Estados Unidos que va al tema de los semiconductores que ya ha dicho IBM el problema de los semiconductores hasta el 2023 no está resuelto luego tenemos el problema de los chips el problema de los semiconductores hasta el 2023 luego eso tradúcelo a la inflación ¿cuánto va a costar comprarse un chisme de esto? un iPhone ¿cuándo realmente no hay semiconductores? un portátil ¿y eso no va a incidir en la inflación? ¿cómo calcula la inflación Estados Unidos? ¿que esos son los mecanismos que hacía que ahora son deflacionarios y que se va a convertir en inflacionarios? aquí está todo muy relacionado aquí hay que tener muchísimo cuidado ¿de acuerdo? con el tema de que decíamos los mineros están aportando la mayor la mayor capacidad informática existente y lo están poniendo al servicio de una red para que esta red sea segura luego cuando se consume mucha energía es porque los problemas para minar y para conseguir Bitcoin cada vez son más difíciles entonces luego el crecimiento exponencial de la dificultad va correlacionado con la seguridad que se está aportando a una red como Bitcoin la red de Ethereum ha tenido problemas y cuando empezó que tuvieron que hacer un fork pues por el tema del ataque del 51% eso no ha pasado nunca en Bitcoin porque la red de Bitcoin es la red más segura del mundo no hay supercomputación más avanzada ni en la NASA ni en Google ni en el Pentágono es y está en Bitcoin que es un sistema descentralizado donde no hay empresa donde cada vez hay más desarrolladores apoyando el proyecto donde ha demostrado que es una alternativa a la monedafía donde ha demostrado y más que demostrado que este sistema del 71 de monedas flotantes FIA basadas en la confianza en un trozo de papel ha quebrado y el comportamiento irresponsable de los bancos centrales que lo que están haciendo es más que una política monetaria apoyar a un sistema CONCI que las consecuencias pueden ser gravísimas gravísimas y lo estamos viendo inflación transitoria en Estados Unidos te intentan convencer por activa y por pasiva que va a ser entre el 2,5 y el 4 2,5 y el 4 y no van a subir tipo de interés bueno pues ahí tienes por la bancada que te dice que va a ser el 8% y no va a ser temporal porque ¿cómo está el precio de los cereales? ¿cómo está el precio de los alimentos? ¿cómo está el precio de la soja? el precio de la soja automáticamente aumenta el precio del vacuno y eso como repercute en los supermercados en la cesta de la compra en el poder adquisitivo una persona puede que no sea doctor en economía pero cuando va al mercado o cuando va al supermercado sabe cuánto le cuesta las cosas y le puedes tú engañar con la inflación o con el cálculo del IPC pero que sepamos y que sepan estos burócratas inteligentísimos que están en los bancos centrales y tal de que la gente no es imbécil y que se da cuenta realmente de que su poder adquisitivo está disminuyendo gravemente y la gente se está preocupando por eso empieza a preguntar por inversiones de refugio como el oro como la plata que ya es más conocido y como el bitcoin porque saben que no saben de economía pero que el sistema no es sostenible y por cierto en Estados Unidos cuando tú estás ayudando a una familia a darle 400 dólares por semana para que no hagan nada ahora dile que vas a trabajar por 1200 dólares te dicen son americanos y ahora eso no se va a traducir en inflación va a ser transitorio anda ya luego bitcoin la seguridad la ciberseguridad que tiene bitcoin tiene un valor intrínseco porque permite la descentralización de las transacciones y eso que significa que uno es su propio banco eso no tiene valor que haya un sistema que me permita a mí que yo sea mi propio banco sin tener que depender de elementos intermediarios y que demuestre que funcione y tanto que funciona si vale un trillón de dólares si es que está a la par de google si fuera una empresa sería pues una big tech porque es una big tech por la diferencia de que no hay CEOs de que no hay estructura jerárquica pero si que hay si que hay una propia banca hay 1700 millones de personas que no están bancarizados y la mejor opción es emplear el bitcoin que es tan sencillo enviar y hacer transacciones como enviar un whatsapp luego eso no tiene valor claro que tiene valor tiene un coste de producción también y ya si estamos hablando de que está el algoritmo programado para cada cuatro años dar la mitad de las retribuciones pues que pasa que está programado para que la velocidad monetaria juegue a tu favor para que juegue a favor de los hotlers y que al final pues tengamos unas valoraciones altas si nos vamos a metodologías de valoración por ejemplo el stock to flow que se emplea mucho en materias primas pues no es descartable no es descartable que de aquí a cinco años voy a ser voy a ser cauto que de aquí a cinco años veamos cercano el bitcoin a los 100.000 dólares de aquí a cinco años sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema ¿por qué? porque como como la oferta está programada para disminuir exponencialmente y la demanda aunque sea constante o aumente pues va a ser que el precio que el precio del bitcoin suba ¿por qué? porque está demostrado que en términos de gestión de cartera de diversificación es un activo que no está correlacionado con nada es independiente de todo va a su puñetera bola que hoy está relacionado con el oro deja de estar correlacionado al minuto uno con el estándar y deja de estar correlacionado luego está correlacionado y deja de estar correlacionado cuando le da la gana luego es magnífico para la gestión de riesgo de una cartera es un activo independiente del resto de los demás que tú pongas un poquito de sal en la ensalada le da gustito bueno a la ensalada ¿verdad? a todos nos gusta y eso se llama entre un 1 y un 5% esa sal a la ensalada que se llama bitcoin si todos los fondos si todos los fondos de inversión meten un bitcoin entre 1 y un 5% cuando hay 21 millones de unidades blancos y en botella si la oferta va decreciendo cada 4 años la dificultad también va incrementándose exponencialmente consume mucha energía pero también aporta mucha más seguridad el equipamiento informático lo hace un sistema mucho más seguro pues yo es que no tengo muy claro es que el mercado va a llevar a lo que es esta criptomoneda a unas valoraciones de 100.000 oye que hace 10 años el bitcoin valía un dólar un dólar 10 años un dólar y nos vamos a llevar a la cabeza porque llega a 100.000 estamos tontos yo te quería te quería decir otra cosa en esa línea lo que has comentado antes con el dogecoin del tema del número del número de usuarios que el número de gente que está desarrollando la red el bitcoin podemos ver en algún sitio cuántos desarrolladores hay o cuántos usuarios en cada momento hay exactamente porque de esa manera se podría hacer esa valoración que decías antes de una manera un poco más claro claro mira claro mira hay lo que se llaman los exploradores de bitcoin los exploradores de bitcoin tienes toda la información que tú quieras cualquier transacción hombre lógicamente no te va a decir furanito y menganito pero todas las características de la transacción cuando ha sido quien lo ha minado todas esas informaciones están disponibles y gratis si uno va a blockchain.info y te vas a a lo que son exploradores de bitcoin tienes la información del hash rate que eso es lo que le da fortaleza a una red que es al final la tasa de computación que cada vez va incrementándose y demás entonces toda esa información toda esa información es libre es pública y es a tiempo real y está disponible los exploradores blockchain.info uno pero uno pone explorador en bitcoin hasta bit2me que es española también tiene su propio explorador y tienes la información de lo que tú quieras luego es cualquiera no hace falta tener o estar suscrito ni a reuters ni a bloomberg para tener una información para sacar estos ratios esa descentralización también es parte del valor de la primera criptomoneda o madre de todas las criptomonedas que es bitcoin bitcoin es la coca cola del criptomercado por eso es trillonaria y ethereum es magnífica está creando un ecosistema alrededor de ella en el ámbito de los nft en el ámbito de por supuesto del defi que ya estamos hablando de un valor total cerrado en smart contra por encima de los 70.000 millones de dólares y criando bancas sin reserva fraccionaria que son al final lo que generan las crisis tan cíclicas y tan cortas en el tiempo y esos rescates bancarios que pagamos todos los los ciudadanos ¿no? y entonces y por supuesto también ha facilitado ethereum lo que es el mercado de icos ¿no? que es una forma de financiación de proyectos en el caso de los nft la gente está centrada en los fan tokens de los equipos de fútbol de baloncesto pero la importancia de los nft y eso lo ha visto muy claro IBM está en que hay un cambio radical en la gestión de la propiedad industrial e intelectual es un cambio radical porque si empleamos los nft como forma de gestión de la propiedad industrial e intelectual mundial ¿qué pasa con esos mecanismos de intermediarios que comen del sistema actual de patentes cuando es quizás mucho más eficiente confiar a smart contacts programados que a personas corruptibles y esos son los nft luego la propiedad industrial e intelectual va a va a canalizarse vía nft y eso el estándar lo ha establecido ethereum con su con su protocolo de cripto rc20 y rc721 pero ojo ethereum ha demostrado que tiene un sólido modelo de negocio luego cuando uno me comentaba ¿qué es lo importante a la hora de invertir en cripto aunque aunque especulemos ¿hay modelo de negocio o no hay modelo de negocio en la criptomoneda? si hay modelo de negocio en la criptomoneda pues analicemos como se analiza un modelo de negocio en la criptomoneda oye ¿hay equipo humano? ¿hay movimiento en el desarrollo que se está haciendo en esta criptomoneda? la información la tenemos en GitHub si hay proyectos si hay movimiento si hay gente que está desarrollando la información en el tema de los hotlers la gente que invierte en una criptomoneda y normalmente porque piensa que la reserva de valor que tiene esa moneda es muy fuerte y por supuesto la que destaca por encima de todas es Bitcoin nada más que tienes que ver el valor trillorario que tiene y que ya se le compara al oro digital porque tiene un comportamiento muy similar al oro es muy difícil es muy difícil de producir es escaso en su oferta y además pues es programable y es deflacionaria ¿no? pues entonces pues magnífico y al final pues el mercado pues ha confiado y se ha creído esto de que es una buena inversión refugio ante problemas de desinflación bueno pues entonces te estáis moviendo que 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 fundamentales o que driver pues podemos echar mano a la hora de de valorar a la hora de Ethereum y no me quiero desviar Ethereum está muy bien pero ojo con Cardano ojo con Polkadot ojo con Cosmos hay proyectos que surgen para mejorar lo de Ethereum el problema que tiene Ethereum es el gas que es como el el coste computacional de que te valiera un contato inteligente y eso está disparado y ¿qué pasa? que la misma gente que antes estaba en Ethereum han desarrollado supuestos proyectos como el caso de como el caso de Cardano como el caso de Polkadot que son gente que estuvieron junto con Vitalis Buterin desarrollando desarrollando Ethereum y se han salido de Ethereum para crear supuestos proyectos de monedas esa gente puede crear unas ventajas competitivas al modelo de Ethereum y eso puede perjudicar a Ethereum en beneficio de Cardano nada más que hay que ver la capitalización el último año de Cardano o el último año de Polkadot o por ejemplo si estamos viendo la importancia de los Smart Contra ahí también es fundamental también como los Smart Contra se relacionan con el mundo exterior y lo hacen con oráculos hay una tecnología estándar que permita darme fiabilidad en la información que se capta del exterior y entonces tenemos a Chainlink luego veis hay modelos de negocios que son realmente sobios que son los que nos tienen a nosotros que orientarnos a invertir en ellos o no invertir en ellos ahora compara lo que te acabo de comentar bueno en el caso de Polkadot la interoperabilidad o el internet de blockchain como plantea Cosmos entonces ante esos modelos de negocio cuyas tecnologías cuyos desarrolladores cuyos proyectos cada vez van creciendo a nivel exponencial compáralo con un cripto meme como el Doggy Coin o con el tal Shiba un perrito un zorrito un conejito y detrás de todo ¿quién está? un tontito claro te quería preguntar también porque nos has comentado antes algunos ratios que se pueden utilizar ¿tienes alguno así desde el punto de vista ya para dejarlo todo cerrado decir oye mira vamos a dejar algunas cosas ya para que aquel que quiera entrar a valorar fundamentalmente alguna criptomoneda pues algunos ratios que digas pues mira lo más sencillo lo más fácil de utilizar y te haces una idea de cuál puede ser el valor de una red algo así no sé si mira sí vamos a hacerlo sencillo mira por múltiples comparables vamos para que para que nos entienda para que nos entienda la audiencia ¿no? bueno incluso hay un ratio estos ratios son muy parecidos todos entiendes al PER muy parecido ¿no? entonces bueno hay un ratio que se llama 1BT que es el del famoso MU y es capitalización de mercado dividido entre el número de transacciones diarias eso me da a mí una información después tenemos el de Mezcal ¿no? que es capitalización de mercado dividido entre el número de usuarios activos en la red ¿vale? después hay otros hay otros que son algo más complejo pero bueno no son algo más complejo pero también son los que tienen más base ¿no? son los que están basados en la teoría de Fisher de la velocidad del dinero ¿no? a menor velocidad del dinero con el paso del tiempo mayor valor tendrá la moneda y también estará correlacionada con el mayor número de holders que tiene la moneda Bitcoin pues Bitcoin tú calculas la velocidad del dinero ¿eh? la velocidad del dinero que tiene Bitcoin ¿eh? y entonces te das cuenta de que va disminuyendo exponencialmente con el paso del tiempo pero también va aumentando exponencialmente la red la red que genera Bitcoin que son los números de usuarios activos número de desarrolladores que están creando proyectos en torno a lo que es Bitcoin ¿eh? hoy hacemos una sidechain que funciona para hacer contactos inteligentes vamos a desarrollar un defi en base a Bitcoin aunque no tengamos la operatividad de los smart contra de Ethereum pero podemos tener la misma funcionalidad si hacemos las cosas con Lightning Network luego al final el efecto red es lo que realmente da más valor lo que da más valor a a una empresa estamos hablando intangible luego luego aquí la dificultad que tenemos lo que somos analistas porque yo también he sido analista y he valorado empresas que han salido al MAP o que han estado en el MAP o que han estado en proceso de desfinanciación en series A y B con capital riesgo pues bueno pues aquí ¿qué descuento de flujo de caja va a hacer si aquí no hay ingresos ni aquí hay gastos esto no es una empresa aquí lo que estás haciendo que tú estás creando es que es que es más es que Bitcoin no es un activo financiero de hecho el concepto de activo financiero ¿qué es? un activo financiero es un derecho que tiene uno sobre la renta que le genera un activo que es una empresa luego si yo tengo acciones de una empresa esa empresa que tiene un activo es decir una estructura económica y una estructura financiera esa actividad económica que se produce por esa estructura económica y esa estructura financiera permite obtener unos beneficios una renta y esa renta y esa sobre esa renta se puede crear un producto financiero como son unas acciones donde yo como activista tendré a lo mejor derecho a obtener un dividendo o si yo soy un prestamista y le compro un bono a esta empresa tendré el derecho a que el capital que yo le he dado me lo devuelvan con un interés determinado luego hay un activo y un pasivo ¿dónde está el pasivo? en el bitcoin si es como el oro no es una no es una una empresa minera que fabrique oro no es barrigol no no el oro el oro no tiene pasivo luego si el oro no tiene si el oro no tiene pasivo no es un activo financiero señores es un commodity digital como el oro lo que pasa es que el oro es un commodity luego es que eso es muy importante es que el bitcoin no tiene pasivo es simplemente activo y ya está esa sería entonces la clave del del por qué tiene valor y de por qué mucha gente que dice que no que sepa que efectivamente tiene un valor que es intrínseco que no es un valor que sea tangible pues estamos valorando intangibles pero que tiene un valor fortísimo simplemente por la red y por la tecnología potente que hay por detrás que nos permite hacer cosas increíbles así que oye en este caso nos has sacado de muchísimas dudas Ismael porque Sergio ¿puedo decirte una última cosa? sí, sí por supuesto para apostillar lo que acabas tú de decir mira en el año 1990 como es el gran apogeo del desarrollo de internet es decir la World Wide Web creada desde el CERN y demás y entonces ahí se tenía mucha esperanza de la descentralización que después se ha convertido en una en una centralización por las grandes empresas tecnológicas que domina la gestión del dato pero bueno cuando nacieron en el año 90 internet al final ¿qué llevo consigo? llevo consigo una democratización de la información la información era bidireccional la información alguien podía tener acceso a la misma luego esa democratización porque el concepto de democratización es lo que va de la mano de las revoluciones tecnológicas y después económicas ¿no? bueno pues la democratización de internet hay que añadirle una capa de valor que ya se está desarrollando y lo estamos viendo en el ámbito de los NFT en el ámbito de los criptoactivos en el ámbito de las financiaciones de empresas mediante ICO lo estamos viendo en los nuevos formas bancarias sin reserva fraccionaria como el DEFI ya se está creando esa capa de valor esa web 3.0 donde ya no es el internet de la información sino es el internet del valor ¿a qué estamos hablando? que ya no es que la información sea democrática es que el valor va a moverse de forma democrática ¿y qué es el valor? pues imagínate un contrato inteligente que hace sobre un inmueble y sobre ese inmueble en función de lo que pongan los establecidos por las partes en el contrato se pueda ejecutar y se pueda auto ejecutar y se pueda autoliquidar eso no ha pasado eso no ha pasado nunca porque el papel igual que el papel fiat el papel de los contratos tiene el valor que tiene pero cuando programamos el valor y lo hacemos accesible a todo el mundo democratizándolo tiene la importancia de las bloches públicas como el caso de Ethereum que es público y que alguien puede acceder a esa información para hacer los ratios para hacer las valoraciones que hemos dicho eso estamos ante un cambio radical y ante un salto cuantitativo en esta industria 4.0 o cuarta revolución industrial luego esa transversabilidad que nos proporciona blockchain es lo que lo que le está dando valor a este internet del valor que es un paso más hacia a lo que se consiguió en los años 80 con el tema con el tema de internet luego la la internet es a la información lo que blockchain al capital pues fíjate que cosas nos has contado Ismael realmente tengo muchas más ganas de escuchar más cosas de ti porque me estoy quedando completamente asombrado de hecho lo que voy a hacer y no hemos hablado de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales que es una reacción de miedo de miedo de hacerse caquita por la por la dimensión que ha acogido los criptoactivos y fíjate como ha menguado la la propuesta de Libra que ahora va a ser Diem y que ya veremos en qué se convierte en el tema de Facebook pero los criptoactivos como no dependen de consejos de administración como no hay lobbies que los puedan influenciar ahí están es libertad financiera libertad financiera significa que no se puede corromper que no se puede que no se puede confiscar que no me puedes aplicar un corralito entonces Bitcoin Bitcoin como 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 criptoactivo madre de todos representa libertad financiera luego me da igual que Joan Digital a lo mejor se coma se coma el dólar pero realmente realmente el 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 activo abatir es lo que representa la libertad financiera que que representa Bitcoin es decir control libertad pues el control será pues la moneda fiat las monedas fiat obligadas a convertirse en digitales para poder para estar la fuerte de la libertad libertad financiera que proporciona Bitcoin y con Bitcoin no van a poder nunca ni el señor y los más ni China si se puso de 50.000 a 30.000 y en 30.000 el reembolizado a 40.000 pues si vamos a estar lateralizado de 30.000 a 40.000 en un tiempo la inflación se va a poner al 8% si tiene razón Nordea porque no está mintiendo la Reserva Federal porque la Reserva Federal no sabe lo que va a pasar está muerta de miedo porque no sabe con una inflación galopante qué hacer con los tipos de interés porque si sube los tipos de interés sabe que descarrera el mercado de deuda y entonces ya esta crisis económica es muy superior a la del clave del 29 y al final no quiero decir nada pero el clave del 29 ya sabemos cómo terminó la historia una guerra increíble la verdad es que vaya masterclass que nos acabas de dar Ismael increíble yo creo que esto va a gustar muchísimo a nuestros oyentes ojalá oye yo estoy a vuestra disposición yo soy un comeoleja como se puede decir a mí me gusta mucho hablar entonces y hablaremos más el que me quiere escuchar pues nada pues yo encantado por supuesto yo encantado la verdad es que me gustaría tener muchísimas más charlas así contigo porque estoy aprendiendo hoy aprendí muchísimo pero de hecho ya digo lo siguiente que voy a hacer va a ser coger el libro de introducción a blockchain y criptomonedas y la nueva economía blockchain empapármelos comérmelos te digo que el último libro es el que es el con el que estoy más satisfecho porque la gente cualquier nivel educativo informativo que tenga me tienen que entender y entonces me he estrujado la cabeza para que la gente entiende que en un protocolo de EFI que en un protocolo de EFI pues bueno se puede ganar dinero ¿cuál es ese? por cierto ¿cuál es ese? perdona el último introducción a la blockchain y a la criptomoneda por cierto se me ha olvidado un ratio que nos puede servir para valorar protocolos de EFI sería pues capitalización de mercado que tenga pues ese protocolo de EFI dividido entre los FIS que ha generado los FIS son las comisiones que da a los aportantes de capital en los puntos luego ¿qué pasa? que ese ratio serviría como un PER para comparar empresas en este caso protocolo empresas protocolos de EFI como puede ser Aave como puede ser balance y demás luego la relación entre los FIS que paga por ejemplo sabemos que paga un 3% Uniswap bueno pues si sumamos los FIS que da Uniswap a los aportantes de capital en los puntos y eso lo relacionamos con con la capitalización nos permite tener un indicador PER de poder gestionar pues nuestro nuestra cartera de protocolo de FIS se me había olvidado es que es también importante importantísimo que tenéis por lo menos cuatro ratios que te da cuatro ratios y quería preguntarte esto lo tienes también en los libros explicados tema de los ratios sí de hecho yo he hecho un artículo si o te lo voy a pasar por si tú lo vamos a poner lo vamos a poner en la descripción también del vídeo sí que está en SSRN donde esto que hemos hablado de la metodología de Hayes para cuánto es el coste de producción de un Bitcoin el Stock to Flow el LVT el Mezcal y por supuesto pues la metodología basada en las derivaciones de FIS de la velocidad del dinero con ejemplo resuelto ese artículo o te lo voy a hacer disponible para que lo tengo de audiencia porque lo próximo que ya estoy agotando ya es ya es ya meterme más en harina en metodología en valoraciones y tal porque hacen falta analistas analistas de 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 criptoactivos con con ciertos fundamentos técnicos y científicos para para que bueno para que este incremento de gente que está interesada en los criptoactivos pues tenga pues algo que echar mano para ver si está comprando caro o barato claro porque si al final si el futuro va a ser realmente las criptomonedas nosotros yo por ejemplo valorando acciones lo controlo y valorando técnicamente también pero estamos en un mundo ya que hay que ir actualizándose completamente que estamos en la línea de eso y evidentemente toda esta información para mí por ejemplo como analista pues va a ser increíble así que estoy deseando leer ese artículo y los libros que ya te digo que sin falta claro Sergio el equity free cash flow entiendes sabemos cómo calcularlo pero eso cómo lo aplicas a una criptomoneda que no tiene beneficio que no tiene gasto que no tiene planificación presupuestaria que no puede hacer cuadro de circulante que no puede hacer presupuesto de capital cómo le aplicas a CPM con la tasa de descuento cómo no metes mano a eso esos son los retos científicos que a mí me interesan y de los que yo estoy ahora mismo metido y bueno pues intentaremos sacar algo pues para que la gente cualquiera pues los pueda emplear para que pueda invertir pues con mayor seguridad y otra cosa te quería preguntar también porque ya para terminar viendo en este caso que eres profesor también de la asignatura de valoración de empresas ¿tienes algún libro en ese sentido también que podamos sí sí hay un libro hay un libro que fue el primero que hice que se llama MD Marketplace el valor del intangible y entonces ahí pues se valoraba era el primer libro era el primer libro y se hablaba de la valoración de las metodologías de valoración ya por múltiples comparables por las valoraciones estáticas como activo neto real activo neto real de explotación CPM las metodologías de la unión de expertos contables pues evolucionada y simplificada y después te metes en la valoración actual de oportunidades de crecimiento te metes ya en metodologías dinámicas de valoración de dividendos y ya te metes ya pues al final en valorar títulos que es el equity free cash flow que al final que beneficio neto malas amortizaciones malas provisiones menos la inversión de corto y largo y después le subimos la capacidad de deudamiento la tasa de descuento por CPM y vamos a que nos vamos eso en criptoactivo difícil entonces ese es el reto que maravilla que maravilla de las cosas que vamos a aprender con esta charla es un placer ¿dónde te podemos encontrar? si hay alguien que quiere encontrar en algún sitio en el que tengas ah, LinkedIn en LinkedIn en LinkedIn estamos en LinkedIn es decir en LinkedIn también estoy en en esto en en Facebook y también estoy en Twitter que yo soy que yo soy bastante bastante accesible que yo como yo esto del concepto de profesor me lo creo mucho el profesor de verdad que intenta realmente pues ahondar en las cosas para poder explicarles y hacerlos sencillos a los alumnos yo esto me lo creo a día de hoy todavía entiendes pues tengo esa ese interés y esa pasión y esa dedicación espero que me dure mucho tiempo oye pues muchísimas gracias de verdad Ismael un placer a vosotros Sergio y espero que podamos estar en contacto te voy a buscar cuando queráis cuando queráis y encantado de poder leerte y poder seguir recibiendo información tan interesante como la que nos proporcionas así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto sí sí nos vemos cuando ustedes queráis Sergio muchísimas gracias y a vuestra disposición y a vuestra disposición